Tranquilos en el sentido de que la actividad del volcán decreció, principalmente su actividad sísmica y el último pulso que se identificó en el volcán también está en disminución. Así que eso es muy alentador para nosotros. Naturalmente hay que hacer un seguimiento constante de cómo va evolucionando este volcán, pero muchísima tranquilidad. Están todos los servicios funcionando aquí en la localidad de Villa Langostura, tanto el agua, energía eléctrica, todos los servicios funcionando con normalidad y eso es muy positivo y eso da mucha tranquilidad a la población. También está constituido de manera permanente el Centro de Operaciones de Emergencia. Está organizado, está sistematizado con roles, misiones, funciones. Así que la gente puede tener la tranquilidad que hay toda una estructura detrás de cada necesidad, resolviéndola y llevando lo más rápido posible la solución a cada una de las cuestiones que se van presentando. En este momento la mayor complicación se da en lo que tiene que ver la transitabilidad en rutas por el polvo en suspensión o el polvo que se deposita en la calzada y después con el tránsito eso se vuelve en suspensión. Así que recomendar a la gente que antes de dirigirse a otras localidades verifique el estado de rutas, eviten transitar en horas nocturnas y asimismo también aquellas personas que transitan por las rutas que están habilitadas hacerlo igualmente con mucha precaución. Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!